Bien, con look Bahiano Y porque es verano, claro Sego Mangel, toda de blanco Bahiano, sí, de Bahía De Bahía, de Bahía No, los bahianos No, el blanco es muy importante Pero hay un día No, pero se usa mucho el blanco Sí, el blanco así Tendrías que recoger el pelo y ponerte un pañuelo Lo has hecho, lo has hecho Lo has hecho, recogerte el pelo con un pañuelo Muchas veces Venías, me acuerdo, con esa bandana Sí, pero vos no me estás entendiendo Esto es más José Ignacio Tipo, desembarqué de José Ignacio Nunca fui a José Ignacio, no sé qué es Bueno, es muy difícil hablar con vos, Verónica Yo seguí, pasé de largo, nunca entré También, bueno, qué sé yo Me sientan con gente que no conoce José Ignacio Es muy difícil Así es muy difícil Así no se puede ni arrancar ¿Sabes qué? Yo creo que fui una sola vez Y con vos Y sí Nos fuimos a hacer la cobertura esa loca Del verano ese que hicimos Para la revista 23 hace como 20 años Espectacular ¿No? Espectacular que hay una mina que no te habla Sí Que hoy es una mina, perdón Hoy es una mujer importante, digamos Hoy es una mina importante Es una mina importante Del círculo así, de la gente bien Y con Rey necesitábamos hacer unas fotos Y Rey la convenció para meterse en bolas al agua Y le dijo En José Ignacio, ¿no? En José Ignacio, ahí fuimos a José Ignacio Que era todavía un José Ignacio Más parecido a un pueblo de pescadores Sí, totalmente Que lo que es hoy, ¿no? Digamos, esto hay que decir Estamos hablando de Uruguay, por supuesto Aparecieron todas las casas así Sí A 40 kilómetros de Punta del Este Todas las casas de los empresarios De los periodistas famosos, etcétera Ah, mira En ese momento no había tanta gente Daba para meterse en bolas al mar Bueno, no sé Ella muchas ganas no tenía Reinaldo tiene labia Para conocer con estas cosas No puede reconvecciones Bueno, el trabajo de esto De hablar, chicos Pero el argumento de Reinaldo estaba bien Que era Es un atardecer Solamente se va a ver la figura El perfil Solamente el perfil Se le vio la cara La goma La nariz La huella dactilar Bueno Éramos unos humildes cronistas Que necesitábamos hacer una etapa, chicos Y hoy está casada con un tipo muy poderoso Que te voy a andar buscando No sé qué no es eso No sé La habrás convencido vos, aparte Yo me imagino No, yo me metí al agua Me arremangué ¿Vos también? Qué frío, ¿no? Igual un atardecer En José Ignacio No, estaba lindo Estaba lindo, estaba lindo Vos tuviste que usar el círculo ese plateado por la luz Metida en el agua con el círculo ese Chicos, hay que hacer lo que hay que hacer Hemos hecho todo Sí, claro Oh, éramos cronistas Ya nomás Sí Éramos cronistas No, también ¿Cómo que no? Después nos fuimos para el mejor lugar Que es este Bueno A ver, vamos a retomar un poco el paso periodístico del programa Comentaba algo con... Ah, no, no Pero para, para, para Porque dije Hoy que viene Mangel Quiero hacer algo ¿Tenemos el audio de Piazza con Canosa? Después nos metemos en los temas Ni le avise a... Ah, tranqui Arrancamos Sí Ah, bueno Mangel va a estarle aviso a todos, ¿eh? Los lunes Digo, para los que quieren putearle Y los que no lo quieren putear Los que se enojan conmigo Los que dicen Ah, qué bueno Por fin llega Mangel A poner un poco de racionalidad Pero ves que Exacerbás a los haters Ah, no les aviso Proponiéndoles que me puteen No, no, no Algunos me putean a mí El que putea paga No tienen que putear, chicos Ya está Qué buena esa, ¿eh? No, ¿por qué no? No sé, que hagan lo que quieran El que putea paga ¿Paga qué? Paga, si querés Y te va a costar más putear ¿Cómo el que putea? ¿Y cómo hace que paguen? Bueno, no sé No debe ser una ingeniería financiera tan compleja No se puede, no se puede eso Y entonces es una especie de compensación moral Me llevo lo recaudado por la cantidad de puteadas No, el que putea se degrada a sí mismo en todo caso Si no puede argumentar sin putear Está en problemas Es un rasgo de poca inteligencia Y paga Y paga Las ganas que tenés de cobrar Bueno, lo tenés ahí A ver, porque es muy impactante, ¿no? Es Piazza en el programa de Canosa Escuchen ¿Y qué pensás de Alberto Fernández? Que soy un reverendo hijo de mil putas Con todo respeto a las putas de mis amigas Pero es un pobre tipo, un pelé Pero pará, a vos te... Pero perdón ¿Te parece un pobre tipo? ¿Te parece un cínico a esta altura? Y quiero abrir el juego a todos Para mí también es un pelotudo Pero es mucho más que eso Es un cínico, ¿no? Como le habló a los jueces de la corte el otro día Claro, son las dos cosas juntas Claro, que es una mezcla explosiva Claro, es un bipolar, digamos Claro Que por un lado es un gran hijo de puta Y por el otro lado Yo sé que va a tener un final Tremendamente terrible Impresionante a qué se refiere Con el final tremendamente terrible, ¿no? Más allá de las puteadas ¿Qué está imaginando? ¿Qué es lo que está imaginando? A ver, hacemos este recorte Pasa en muchos lados Pero específicamente Es como que en La Nación más Que paralelamente uno siempre alinquea Con el diario La Nación, ¿no? Que uno dice Che, pero pará La Nación no es el diario que cuida las formas Más allá de que es un diario Muy connotado ideológicamente Es un diario conservador Como lo quieras ubicar Pero que siempre cuidó las formas Y de pronto lo ves en su canal En su expresión electrónica Donde pasan cosas como esta Y la verdad que te impresiona Esos son los insultos a Man Salva Y que el conductor del ciclo No pueda decir Che, pará un poquito, ¿no? ¿Te parece que tenés que dirigirse de otra manera? La conductora del ciclo no quiere parar Todo lo contrario, ¿no? Incluso lo alienta Lo alienta Pero digo Hoy yo decía Che, ¿no es un desbarranque ya total Que cualquiera dice cualquier cosa? Eh, paralelamente me decía Ezequiel Araduco y de la... Pero pará, ¿te acordás lo que se decía? Desde la Rúa Es verdad que hubo momentos Donde también se decía cualquier cosa Pero así, no A ver No ¿Qué opinan? Quería charlarlo con ustedes Bueno, hablamos el otro día Lo del dibujito de la Rúa En el programa de edad Pero digo, no eran insultos Es otra cosa No, no eran insultos No era pelotudo bipolar Va a terminar de manera trágica De ninguna manera Hijo de puta La verdad que no era eso Por supuesto, digamos Tenía que ver con Esmerilar Este es el canal del presidente De la Academia de Periodismo Ahora que me acuerdo No, tenía que ver con Y intuyo que en breve Digamos, el tema Canosa Va a terminar en la Academia de Periodismo Me parece que estás a... ¿La van a incorporar? No, no, no No, no, hay ruido ahí Hay ruido entre los colegas Sí, hay mucho ruido Por supuesto Ahí está Escribano En la Academia de Periodismo Hay mucho ruido Todos los dueños de la Nación Están ahí Se ha metido con colegas Se ha metido con colegas Que están y que representan La Academia O sea, que digamos No sé si lo hacen por esto que pasó Por Alberto Fernández O por ellos mismos Ahora, a mí Si me preguntás en lo personal ¿Me gusta Alberto Fernández? No ¿Me gusta la gestión de Alberto Fernández? No Me gustaría que haya un cambio Y que termine esta gestión Por supuesto que sí De ahí A decir las cosas que dicen Y sigue siendo Digamos El presidente de la Nación Hay una figura Por supuesto Y después sobreactúan todos ¿Viste? Se levanta Lustó con Giacobiti En medio de la sesión De la apertura ordinaria Ay, son anticonstitucionales Esmerilan el poder del presidente Le faltan el respeto ¿Y los tipos qué te dicen? Yo hablaba con Giacobiti el otro día ¿Qué te dicen? Mira, nos mentía en la cara Nos pareció que nos teníamos que levantar e ir Ahí sí te pasa un escándalo Ahora le decís pelotudo Terminás mal Hijo de puta Bipolar Bipolar además Piazza diagnosticando ¿No? Porque esto es como un ¿Qué es Piazza? Vos sabés que yo que Modista Modisto Modisto Ah, modisto 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 ¿Es razón de qué va invitado a un programa A escutear? Dice, che, este está caliente Llevémoslo Como lo llevan a Casero ¿Te acordás? Hasta que tuvo ese brote en cámara Con el Majul Casero iba para eso Claro Vos decís, che, ¿para qué llevas a Casero? Bueno, es una estructura Es una estructura que avala este discurso Que facilita eso, obvio No es que van ahí Es un tema del canal Igual no es toda la nación más Para mí no es toda la nación más Casi toda Entonces que se saquen la cucaracha Como Que digan, che, la verdad que no No estoy de acuerdo con esto Que lo repudien Sí, o por lo menos plantearle Mirá, si te salta alguien así Voy a decir, pará, yo no estoy de acuerdo O tal cosa Vos sabés que ayer vi un pedacito Porque me lo vi en una alerta De las redes Me había olvidado que empezaba el programa Daddy Brieva ayer, ¿no? Que empezó un programa que se llama Periodismo No, Peronismo para Todos Peronismo El juego con el PPT de la nata Que es Periodismo para Todos Con el mismo formato Es como una especie de parodia Del peronismo Y pensaba algo Porque hace peronismo explícito Lo dice claramente El título y todo Juego Larroque, ¿no? Primer invitado Juego Larroque, ¿no? Pero aparte dice Buscan el Gorila del Mes Que fue Piazza justamente Pero yo pensaba, digo Evidentemente hay algo Lo que ha cambiado en la comunicación Que la gran apuesta es eso Yo trato de fidelizar Voy al público Voy al público convencido De que es por acá Entonces en ese ritmo Allá van Porque el juego con el problema de la nata Tiene cierto sentido Porque el PPT del Canal 13 Es una especie de macrismo para Todos Porque no ves ahí nada disonante Digo, empezó No estoy diciendo ni bueno ni malo Digo que empieza a explicitarse La comunicación va a ese lado Porque si no, vos no podés entender Que un insulto como ese No sea mediatizado o cuestionado Por la conductora en este caso Dos cosas si me permitís reglar La primera No quiero Ni soy ni la exégeta Ni defiendo a la nata Pero me parece que la nata Hizo Ahora no está PPT al aire Un programa periodístico Después podés decir Digamos Cuáles son los visos De ese periodismo O cuáles son los grises De ese periodismo No había Hizo muy buenas investigaciones Pero no hubo una investigación Que afectara los intereses del macrismo Que después se sentó Macri A su mesa de casamiento O sea, más claro agua Eso claramente lo podemos discutir Pero era un programa periodístico Si me gusta más o no Lo que hizo Daddy Yo no lo veo como un programa periodístico Yo lo veo como un programa de trinchera Que no es lo mismo Es una especie de 6-7-8 Bueno, sí Salvo la entrevista al Cuervo Yo no vi la parte periodística No, por eso te digo Es una especie de 6-7-8 Es muy jugador Ahora, con lo que estás diciendo Si vos te fijás Lo que está pasando en el mundo Pero no me refería puntualmente Digo que empieza a haber discursos Que están focalizados Hacia un público Muy... Hacia la hinchada No es lo que esperemos, digamos Porque la verdad que Me parece que todos nosotros Por lo menos los que estamos sentados acá Es lo que queremos del periodismo Si vos ves lo que está pasando en el mundo Es el contrario En el mundo hay cierto hartazgo De los sectores más reaccionarios De los medios más reaccionarios Y la audiencia Empieza a dejar de buscar Este sesgo de confirmación Digamos, de voy a buscarlo Y buscan información No te estoy diciendo información Del que me gusta más O el que me gusta menos Porque, ¿qué pasa? Empezaron a notar Particularmente en Estados Unidos Y hay muy buenas notas Y estudios académicos al respecto Pero ahí no sigue, por ejemplo Siendo, espera que te interrumpa Siendo Fox News, por ejemplo Sí, está perdiendo mucho Está perdiendo un montón Y dejó de tener la capacidad de fuego que tenía Y acá hay medios Déjame decirle a la gente Que era la cadena más trampista Si se quiere Sí Por llamarlo de alguna manera Sí Absolutamente Absolutamente Se fue el gozo, ¿no? Se fue el, ¿cómo se llamó? El de O'Reilly Sí, claro que se fue Este, pero lo que está pasando Digo, y ojalá esto siga Siga pasando Y llegue en algún momento acá Es que Quienes están del otro lado Oye, entes, televidentes, lectores Busquen información No busquen Ah, este está diciendo lo que yo quiero Porque en algún momento Necesitas saber Porque la información Determina decisiones Que vas a tomar en tu vida cotidiana En tu vida doméstica En tu futuro inmediato Qué sé yo Empezó a pasar eso Esos canales Tienen Lo que ellos llaman La pólvora mojada Y acá se habla Se habla también De un gran diario argentino Que muchos temían Decían con una tapa Con dos con tres Y hoy dicen Tienen la pólvora mojada ¿Cuántas tapas de un diario Hoy pueden hacer Sucumbir Digamos A alguna Estructura política Para mí no Para mí lo que pueden hacer Es complicarte un poco La gestión Nada más El día Para mí no determinan Sí, no determinan El día Eso lo dije siempre El día Pero Bueno Concluyendo Solo pasa eso Si tenés Algo que te reitúa Eso También hay algo Centralmente así Es decir El público cautivo Que a lo mejor Ya no te va Porque la disputa No es por 20 puntos Tiene por 3 puntos Por 4 puntos Y tenés ese En los propios En los convencidos En no sé Como llamo yo En la hinchada Tenés ese público Y yo creo que van a ese Pequeño pedacito De público Y por eso hay Este nivel De deslizura Hablando con Justamente con Con información Y con date Con lo que está pasando Afuera Da la impresión De que se están moviendo Más hacia la búsqueda De información Y me parece que Telefe es un buen Ejemplo de eso Telefe es un buen Ejemplo de eso Sí, sí Hace poca política Prácticamente Muy poca política Sí, sí Y va la información 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 Es difícil medirla también Porque está con un éxito Sin precedente Que es Gran Hermano Que empuja todo para arriba Pero es verdad Que hay una apuesta El noticiero le iba bien Antes de Sí, siempre le fue bien Siempre le fue bien Sí, sí, sí Yo creo que estoy ahí Así que lo conozco Antes de Gran Hermano Conozco eso Volviendo al tema De lo que decían Sí La falta de la ley de medios ¿No? También Por uno de los motivos No me parece que es uno Sí, pero ahí más allá De la ley de medios No, pero ahí vos tenés Porque te corren con la libertad De expresión Pero eso es decir cualquier cosa Pero no A ver Yo creo que fue una barbaridad Que la ley de medios Con un decreto se volteara ¿No? Yo creo que hay una ley de medios Consensuada Fundamental en el Congreso Hace años Que planteó eso Pero digo Esto lo hace el Confer El viejo Confer ¿Cómo es? Está Si quieren sancionarlas Igual estamos hablando De una señora Que tomó la bandina ¿Qué sé yo? A partir de ahí ¿No? Es como por eso Pero no es solo eso Porque ponele re Si una cosa es el diario Los dueños del diario Son los dueños del canal Si bien el que maneja No, no Por eso a mí me sorprende A mí me sorprende Que esto no se discuta En puertas adentro Sí, pero también Todos están cómodos Con esto También se radicalizó El discurso Se discute Pero no pasa nada No hay ninguna señal Pero qué, le abren el aire Y ella dice lo que quiere Todo está Está avalado Chico, perdónenme Pero mirá el canal De la mañana Hasta las 6 de la tarde Es una cosa Que es casi todo El personal del diario Y después para adelante Es lo que fueron a buscar Acá dice alguien Y dice Che, pero no se acuerdan Las cosas que le decían A Macri, C5N, C78 Es verdad Se lo estamos diciendo también Esto pasó Esto es una dinámica Insisto En la que se entró No estamos diciendo Que hay algo Por eso decía Por eso yo comparaba Lo de Edad de Brieva Que es como que Claramente vos vas a un nicho No te importa Nunca hubieras hecho Poner un título Peronismo para todo Vos decís No, yo lo trato de hacer Lo más amplio posible No importa más Voy a un segmento Pero yo creo que Aquellos que dicen Que hacen periodismo independiente También van a un segmento Claro Cuando vos no cuestionas Cuando vos haces un producto periodístico Y el único foco De tu atención Es un partido político Y no Todas las fuerzas políticas Y estás también segmentando No se llama Peronismo para todos Pero estás haciendo algo Tremendamente segmentado A favor de una fuerza política Pero Daddy no es un periodista Es un animador Es un animador Es un animador Es un humorista Pero está haciendo un programa periodístico Sí, pero Daddy por lo menos Lo explica Después te puede gustar o no No, pero no estoy diciendo Que bueno y que malo No, no, no Para mí tampoco me parece Que los mensajes Para algunos sectores Es por acá Es por acá A fidelizar A fidelizar La audiencia De Canosa Tolera Le parece bien Que puteen al presidente Igual fíjate que la audiencia De Canosa Y esto no es por entrar La Canosa Pero es mucho más baja Que la del año pasado Sí Vos decís que esto se va diluyendo En tu teoría Sí, mi teoría Avalada Por información La verdad Es que esto se va diluyendo Y lo de Canosa Es un ejemplo ¿Vos pensaba que la iba a romper? Y la verdad Que está ahí Digamos No hace más ni menos El segmento intenso Es muy pequeño Y el hartazgo Y no subestimemos tampoco El hartazgo Del que está del otro lado Basta de que me griten Basta de que puteen Basta del indignado Basta de... Tío, también cansa mucho eso Hay un momento Donde te la bancás Que te sirve como Como una manera catártica Digamos Utilizás ese periodista O esa periodista Como una manera catártica Para sacarte toda la mala leche Que tenés Y después te cansa Te cansa ¿Qué hora de la noche Tenés ganas de estar escuchando A una que te grita Que te gritan No, yo no quiero que me griten No, no me griten más Pero bueno En algún momento funcionó Y además es verdad Que hay un... Estamos en una situación Donde la gente está enojada también Está enojada Sobre todo por dos temas Que lo afectan Centralmente Que son La inflación Y la inseguridad Las dos cosas que Más afectan En especial A los sectores populares Los sectores que tienen Que estar contando el mango Y encima te afanan ¿No? Encima vas a las 5 de la mañana 6 de la mañana A tomarte el bondi Y de pronto te afanan ¿No? O te matan Como pasó en Rosario Y de pronto te afan Y de pronto te afan